Bueno, hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Os informo en primer lugar que la sesión se va a grabar, así que supongo que no tenéis ningún inconveniente, pero estamos obligados a grabarla, más que nada por los interesados en el máster que no han podido asistir ahora en estos momentos a la presentación. Bueno, pues avisado el tema de la grabación, si os parece voy a hacer una presentación, no me quiero extender mucho, unos 20 minutos o 25, no creo que dure más, y luego pues abrimos un turno de preguntas para todas las curiosidades o cuestiones que tengáis acerca de este máster, ¿vale? Bueno, pues sabéis que este máster es un máster oficial, es el máster universitario en seguridad nuclear y protección radiológica. Este es nuestro segundo año, el año pasado el curso 21-22 fue el primer año que se impartió, en el que conseguimos la acreditación por parte del Ministerio de Universidades y también conseguimos el visto bueno de la Consellería de la Nacionalita Valenciana, del gobierno valenciano. Ya con todos los trámites superados, ya el año pasado, pues afrontamos esta segunda edición del máster en seguridad nuclear y protección radiológica. Bueno, aquí tenéis los datos en el registro de universidades, centros y títulos, el RUT de este máster. Se dio de alta el 18 de octubre del año 22 en el máster, en el registro. Lo quiero poner por trazabilidad para que en cualquier momento podáis acceder a esta información que es pública. Y tenéis los, el BOE en el que salió publicado, comienzo la aprobación del máster, que es en la fecha de publicación del acuerdo del Consejo de Ministros del 28 del 10 y la publicación del plan de estudios del 7 del 12 del año 22. ¿Vale? Está asociada a la Cunidad Valenciana, ya la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de la Universidad Politécnica de Valencia. Tenéis ahí toda la información, con todos los enlaces y con todos los bolestines oficiales del Estado en referencia al máster. Bueno, vamos a centrar ya en lo que es el máster en sí y me gustaría empezar la presentación diciéndoos o contándoos cuáles son los objetivos del máster. Los objetivos del máster es básicamente formaros en destrezas, habilidades y conocimientos en el ámbito de la seguridad nuclear y de la protección radiológica. Bueno, para ponernos en contexto, la seguridad nuclear tiene como objetivo reducir la probabilidad de que ocurra un accidente, así como mitigar sus consecuencias, las consecuencias del mismo. Y la protección radiológica, como supongo que sabréis, es una serie de actividades multidisciplinares que tienen por finalidad proteger las personas y el medio ambiente contra las radiaciones ionizantes. Bueno, pues en ese ámbito, en ese contexto nos vamos a mover. Que adquiráis esas competencias tanto específicas como generales y también transversales que os permitan desarrollaros como profesionales en este campo, el de la seguridad nuclear y de la protección radiológica. ¿A quién está dirigido el máster? Bueno, el máster tiene un contenido técnico bastante potente. Así que está dirigido a graduados y graduadas en ingeniería y a graduados y graduadas en ciencias físicas y clínicas. Claro, aquí no todo el mundo va a tener el mismo perfil de entrada y la formación en ingeniería o en ciencias no es la misma. Entonces, en algunas asignaturas, la gente que viene de ciencias va a tener más soporte técnico que los que vienen de ingeniería y viceversa. ¿Vale? Entonces, a lo largo del, sobre todo del primer cuatrimestre, iréis notando una nivelación en la que las posibles o las potenciales pequeñas carencias que podéis tener en la parte técnica o la parte científica, si venís de ciencias o venís de ingeniería, pues las iremos puliendo. ¿Vale? Y eso por una parte, es decir, todos los que no sean graduados en ingeniería o bien en físicas y químicas, no tienen acceso al máster, por ser una titulación, perdón, no afín. El máster tiene una duración de un año y el plan de estudios consta de 60 ECTS. ¿Cuál es la estructura del máster? Bueno, tenemos cuatro módulos, cuatro módulos organizados a su vez en cinco materias y básicamente esos módulos, que como digo son cuatro, son los siguientes. El módulo uno, fundamentos y métodos, es obligatorio y tiene una duración, una carga de 19,5 créditos e incluye a su vez dos materias. La materia de fundamentos en energía nuclear y protección radiológica y la materia de fundamentos y métodos en seguridad nuclear. Este primer módulo se imparte tanto en el cuatrimestre A como en el cuatrimestre B. En el A vamos a hablar de la materia 1, fundamentalmente, y en el B de la materia 2. A continuación tenemos el módulo 2, que es el de formación específica, es un módulo obligatorio de 24 créditos e incluye a su vez en la materia 3, que es, tiene el mismo nombre, formación específica en seguridad nuclear y protección radiológica. Bueno, a continuación tenemos el módulo 3, que es la optatividad y tenemos ahí que podéis, ahora luego lo contaré, pero tenemos que podéis elegir entre una asignatura optativa o bien hacer prácticas, prácticas en empresa o prácticas en UPV. Eso ya dependiendo de vuestro gusto, ¿vale? Pero estaríamos en ese módulo de optatividad. Y por último, el módulo relativo al trabajo fin de máster. El trabajo fin de máster es de 12 créditos y está pensado para su realización, fundamentalmente en el cuatrimestre B, si no se hace doble máster con industriales, que ahora lo contaré también un poco. Bueno, esto sería el plan de estudios, más concretamente el disglose por asignaturas. En el cuatrimestre A tendríamos energía nuclear y radiaciones, que es obligatoria de 6 créditos, protección radiológica en instalaciones radiactivas y nucleares, también obligatoria de 4 y medio, fusión y reactores avanzados 4 y medio, métodos numéricos y aplicaciones médicas e industriales 6, gestión de materiales nucleares, radiactivos y desmantelamiento 4 y medio y radiactividad natural y radioquímica 4 y medio. En el cuatrimestre B tenemos seguridad nuclear, física de radiactores, termo hidráulica nuclear, todas estas son obligatorias, cada una de 4 y medio créditos y la optativa, que es análisis probabilista de riesgos, de 4 y medio créditos y el trabajo fin de máster, que tiene una carga de 12. Todo ello hace, como digo, 60 créditos ECTS. Los horarios. Bueno, los horarios va a ser un máster de mañanas. Esta es una semana, la primera semana de septiembre, del 11 de septiembre al 17 de septiembre del 23, es decir, la primera semana de curso y es bastante representativa. Todas las asignaturas van a ser por la mañana, excepto una que estáis viendo ahí en color verde, que es energía nuclear y radiaciones, que tiene horario de tardes. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, básicamente ocurre porque el máster, este máster en concreto, comparte 24 créditos de asignaturas con el máster de ingeniería industrial de la UPV. Y al compartir asignaturas con ese otro máster, que es el habilitante, tenemos que, en cierto modo, adaptarnos a ese horario que tienen ellos. Entonces, hay una asignatura que pertenece a ese máster, que es energía nuclear y radiaciones, que a su vez está embebido en un horario, que es el horario de ingeniería industrial, y que no podemos tocar. ¿Vale? Entonces, sí que veis que todas van a ser por la mañana, excepto esos dos días. Y sí que tengo que decir que esto sí actúa durante el primer cuatrimestre, pero el primer cuatrimestre está dividido en dos parciales. En este primer parcial, este sería el horario, y por la tarde tendríais esos dos días, martes y miércoles, y estáis viendo ahí un hueco de entre las tres y las cinco el miércoles, pero en el segundo parcial del cuatrimestre A, es decir, entre noviembre y diciembre, no va a haber hueco. O sea, los dos días, el martes y miércoles por la tarde, la clase será de tres a cinco. ¿Vale? Esto ha sido, ya digo, viene impuesto por el horario de ingeniería, por el máster de ingeniería industrial, y no hemos podido acomodar esa asignatura por la mañana. De todas maneras, como veis, es un horario que está bastante compacto. No tenéis clase el, bueno, pues ninguna tarde excepto esos dos días, y aún así son, bueno, pues, se puede aprovechar esos huecos que tenéis, fundamentalmente ese hueco de miércoles 13, lo vamos a aprovechar porque, ahora luego os adelantaré cositas, queremos traer a gente de empresa para que os hagan charlas aprovechando ese hueco que tenemos por ahí, sobre todo y fundamentalmente en la primera parte del, en el primer parcial, antes de que tengáis mucha carga de exámenes, etc. ¿Vale? Esto sería el cuatrimestre, el cuatrimestre A, y el cuatrimestre B, el horario es mucho más ligerito. ¿Vale? Esto es tónica común en casi todos los másteres, porque, claro, aquí hay que destinar un tiempo, perdonad, pero tengo una tos, un tiempo bastante importante al TFM, que son 12 créditos. Entonces, de nuevo, todo, en este caso, va a ser clases de tarde, excepto por la mañana, que tenéis alguna práctica, suelta, y esa asignatura en color verde, que es análisis, programista de riesgos, que es optativa. Así que, si no cogéis esa asignatura optativa, ¿por qué optáis? Disculpadme, pero ya va a haber agua, porque tengo una tos. Perdón. Bueno, pues, como iba diciendo, si no cogéis esa asignatura optativa, que está señalada en verde, pues sería un horario totalmente de tardes, y para hacer el TFM simultáneamente. Bueno, el tema prácticas. En el tema prácticas, hay que destacar que estamos hablando de hasta 4,5 créditos, que son curriculares, y eso implicaría no hacer la asignatura optativa, y hacer, como sustituto a esta asignatura optativa, hacer las prácticas en empresa, por un total de 4,5 créditos. Sabéis, si no os lo digo yo, que la normativa de la universidad tiene una equivalencia entre crédito de prácticas y horas de trabajo en la empresa, que es de 25 horas el crédito. Entonces, 4,5 créditos se traduce en 112,5 horas de trabajo en la empresa. De tal manera que, o hacéis la asignatura optativa, o bien optáis por la práctica en empresa. ¿Qué prácticas podéis hacer? Bueno, pues ahí hay un pequeño problema que tenemos que soslayar entre todos, y es que, claro, hay pocas empresas de carácter nuclear en Valencia, y las prácticas online no siempre se consiguen. Entonces, en Valencia sí que hay empresas, está Nucleonova, está GEDES, que colaboran con nosotros en la Universidad de la Política de Valencia desde hace muchos años, pero optar a prácticas fuera de Valencia es complicado para, si lo queremos compaginar, si queréis compaginarlo con los estudios del segundo semestre, del segundo cuatrimestre. Entonces, para solucionar ese problema, lo que hacemos es ofertar prácticas UPV. En las prácticas UPV es hacer prácticas, pero la empresa son los diferentes institutos de investigación que colaboran con el Máster o el propio departamento. De tal manera que os ofrecemos, quien no pueda hacer una práctica en empresa, empresa de verdad, pues puede hacer la práctica con nosotros, o bien en el departamento o bien en uno de los institutos. Las prácticas son remuneradas, si queréis luego hacemos en el turno de preguntas hablamos del tema, y os puede servir esa misma práctica para hacer el TCM. De tal manera, estáis aprovechando al máximo esos 4,5 créditos curriculares porque estáis invirtiéndolos en el TCM, que a su vez es de 12 créditos. Está la otra opción, y es hacer la asignatura optativa, que es una asignatura que complementa, desde el punto de vista estocástico, los contenidos de la asignatura de seguridad nuclear. Claro, si hacéis esa asignatura, pues también podéis hacer prácticas, si queréis, pero en este caso extracurriculares. Y no hay limitación en cuanto a créditos, porque no se computan, pero sí que en cuanto a horas, que es un máximo de 600 horas extracurriculares de práctica en empresa. Volvemos a tener el mismo problema, hay pocas empresas nucleares en Valencia, en este radio en el que estamos hablando de que podéis compaginar los estudios con el máster, pero también podéis hacer prácticas extracurriculares en la UPV. También son remuneradas. Bueno, pues esto en cuanto al tema prácticas, y seguro que, y más en estos tiempos que vivimos, pues podéis estar preocupados sobre, bueno, voy a tener salida profesional, este máster puede tener unos contenidos muy interesantes, pero también en la vida hay que ser práctico, y hay que saber si, oye, pues si la decisión de hacer un máster, que no es una decisión menor, es una decisión importante que te va a acompañar el resto de tu vida, seguro. Bueno, pues, esto tiene salida, me voy a meter en un fregado muy importante o no. Bueno, pues, esto ya no es información mía, esto es información de la Plataforma Tecnológica de Energía Nuclear Decisión en España, EIDEN, y es un informe relativo a la estimación de nuevas incorporaciones a y de recursos humanos al sector nuclear en España. Esto lo ha elaborado el grupo KIP+, es una información pública, es accesible y yo he hecho, la he seleccionado para la presentación del máster. Bueno, este informe, bueno, pues, básicamente han hecho una encuesta a las principales empresas nucleares en España y se han basado en información disponible en otras plataformas parecidas a EIDEN, como, por ejemplo, ENEN y también otras plataformas más amplias como la NEA o la OIEA. Bueno, pues, al cabo, después de este, se hizo un cuestionario que fue cumplimentado, contestado por 23 empresas, se anonimizó esas respuestas para que ninguna empresa pudiese sentirse identificada en su respuesta y se ha ido actualizando anualmente, ¿vale? Bueno, pues, estos son los resultados. Los resultados del informe es que se estima que se van a necesitar del orden de 724 titulados superiores en el sector nuclear en los próximos cinco años, ¿vale? Ahí tenéis las 23 instituciones y la cantidad de personas que ellos necesitarían en los próximos cinco años. Bueno, ahí lo tenéis desplazado desde el 23 hasta el 27. Y luego, lo mismo para los técnicos en formación profesional. Una proyección a cinco años. O sea, me interesa más la parte de titulados superiores porque estamos en un máster universitario, pero os he puesto las dos tablas. En conclusión, en conclusión es que estos 724, a ver, el número de mi nivel de titulados superiores, esto no, vale, 1433, ahora me baila un número, pero bueno, no son 724 porque creo que he puesto la misma tabla, me he equivocado, perdón. He puesto la misma tabla dos veces. Ya decía, no me cuadran los números. Bueno, pues esta es la de profesionales técnicos y la que me he comido justamente es la que me interesaba, que es la de nuevos titulados superiores, que serían 1433. Bueno, pues todavía mejor. Del orden de 1400 titulados superiores en el sector nuclear es lo que las 23 empresas que han contestado la encuesta dicen que van a necesitar en los próximos cinco años. Bueno, esta información ni es vinculante, nada, pero sí que es muy orientativa de que el sector no es un sector tan pequeño como parece, ¿vale? No es un sector, el sector nuclear y radiológico no es, y radiactivo no es únicamente las centrales nucleares. Hay mucho más, que es de lo siguiente que quiero hablar. ¿Vale? Bueno, en el caso... Vamos a aterrizarlo más. Vamos a hacer estos números un poco más reales. En el caso de hacer el máster, ¿qué salidas tengo? ¿De verdad? Bueno, hay que tener en cuenta que estamos en un momento en el que, pues ya a día de hoy, el gobierno ha tomado la decisión que ya paulatinamente se van a ir cerrando centrales nucleares en España hasta acometer el cierre total, el apagón nuclear. Bueno, pues la última central nuclear terminaría su operación dentro de diez años, pero claro, va a ser una parada paulatina de centrales. Luego hay que tener en cuenta que después de este cierre, de esa parada de la última central dentro de diez años, pues se requiere un tiempo, de orden de cinco años también para comenzar las labores de desmantelamiento, también para permitir el decaimiento de los elementos combustibles, de la parte más radiactiva, ¿vale? Etcétera. Con lo cual, pues sumando años, ya tendríamos que la última central pararse, pues se desmantelaría dentro de, pues entre 15 y 20 años, ¿vale? A partir de hoy. Y entre medias, sí que de manera escalonada iríamos parando, se irían parando y desmantelando el resto de las centrales espacolales, ¿vale? De hecho, ahora luego lo veréis en la presentación, pues ya tenemos una que está en latencia, en latencia dentro de la fase de desmantelamiento, que es bandellos 1, tenemos una desmantelada y una que está en parada definitiva, ¿vale? Ahora lo vemos. Bueno, pero mientras tanto, durante 10 años, pues la última seguirá funcionando. Sí, las cosas entre medias no cambian, que tampoco, tampoco se sale. el desmantelamiento, esto sí que representa una buena salida profesional a largo plazo. Desmantelamiento, sabéis que en diferentes países europeos, cada uno, pues ha tomado una opción en cuanto al programa nuclear, hay algunos que siguen adelante con el programa como Francia y otros países, y otros como Alemania, que es el paradigma hoy en día de esa parte no nuclear que ha optado por hacer un apago que como sabéis ha producido en los últimos meses. Bueno, en el caso español, pues habrá que, se van a necesitar muchos técnicos expertos en toda la parte de desmantelamiento y estamos hablando del desmantelamiento de la central nuclear José Cabrera, Guadalajara, que ahorita, que ya se ha realizado, van de Yosuno, que como digo está en fase de latencia, esta es muy peculiar, ya ha requerido, porque es una central muy diferente, no es una central de agua ligera, es una central de grafito, CO2, y bueno, ya lo veréis en el máster, ha requerido pues una, un desmantelamiento que es completamente diferente al de un agua ligera. Luego tenemos una que está parada que es Santa María de Garoña, está en Burgos y como, bueno, pues como comentario es deciros que es un, una central de agua nebollición del mismo tipo que FUCUSHIR, ¿vale? La pararon hace años y ahora, pues, ya tienen, están diseñando ya el programa de desmantelamiento. En el desmantelamiento interviene la ENRESA, que es la empresa nacional de residuos radioactivos, Sociedad Anónima y empresas que, subcontratas de ENRESA porque desmantelar una central es un, es un proyecto enorme que intervienen muchos profesionales, profesionales estructurales, profesionales mecánicos, eléctricos, la par, y mucha gente de protección radiológica, ¿vale? Entonces, aquí hay mucho, mucho trabajo técnico. Trabajo de protección radiológica, minimizar y evitar contaminaciones de personal, minimizar el material contaminado que puede salir de ahí, técnicos para medir de simetría, técnicos para controlar toda, realizar en sí las técnicas de descontaminación, transporte, gestión de residuos radioactivos, esto es lo que viene y viene mucho, mucha carga de trabajo y mucha demanda de profesionales, ¿vale? Y la otra parte, la otra pata de todo esto, que es el almacenamiento tanto de residuos de baja, media, muy baja actividad y el almacenamiento de alta actividad, de muy alta actividad. Bueno, el almacenamiento de baja, media y muy baja está solucionado en España, ya tenemos una instalación funcionando desde hace bastantes años que es el Cabril en la Sierra de Andújar, en Córdoba y como digo, es el repositorio o el almacenamiento de residuos de baja, media y muy baja actividad. Y este almacenamiento recibe los residuos procedentes de centrales nucleares que no son los elementos combustibles gastados, es otros residuos no asimilables al combustible, pero también reciben residuos de aplicaciones médicas, industriales, de investigación, etcétera, ¿vale? También realizan el transporte, la gestión y el almacenamiento de estos residuos nucleares de baja actividad. Y en la imagen pues estáis viendo pues una celda de ese almacenamiento, veis que son como cubos y dentro tienen bidones, esos bidones contienen el material radioactivo vitrificado, es decir, inmovilizado, solidificado, para evitar que se produzca ninguna fuga, ningún escape de ese material que puede estar ahí almacenado. Y luego la técnica, que el propio autoblindaje de los residuos que se hacen unos respecto de otros y os podéis imaginar está súper automatizado y se tiene que optimizar toda la ubicación de los diferentes cubos de residuo para que al final la dosis que puede recibir cualquier trabajador, claro, un trabajador que está en las inmediaciones de este almacenamiento sea lo más baja posible. ¿Vale? Criterio Alara que os lo explicarán en el máster. Así que desmantelamiento, gestión de residuos de baja, media y muy baja actividad, almacenamiento de alta actividad. Ahí estamos hablando del almacenamiento del combustible gastado y este tema pues cuando las centrales nucleares se desmantelen pues el residuo estará con nosotros muchos, muchos, muchos años y habrá que gestionarlo. Entonces, en esta imagen estáis viendo pues contenedores de residuos para almacenamiento en seco. Supongo que sabéis que actualmente pues fundamentalmente cada central almacena su combustible gastado o bien en piscinas, es decir, el agua actúa como refrigerante, pero también se puede almacenar en bidones como el que estáis viendo en el almacenamiento en seco en el que se produce una refrigeración por confección natural normalmente de aire para mantener siempre todo momento refrigerado el combustible. Bueno, pues ahí también hay mucho trabajo porque este tema no está resuelto a día de hoy en muchas de las centrales y estamos hablando de almacenamientos temporales individuales lo que se denomina ATIS. Hay que hacer cálculo de blendaje, hay que hacer utilizar técnicas de Monte Carlo porque normalmente estos cálculos de los blendajes no son no son no se pueden resolver de una manera fácil y mucho menos con expresiones deterministas no tenemos que ir a modelos en los que intervienen ya las probabilidades los números aleatorios etcétera que son modelos de Monte Carlo y por supuesto trabajos de dosimetría todo esto es objeto de estudio en el máster todo lo que estamos viendo desmantelamiento gestión de residuos de baja o muy baja en media actividad y la gestión de residuos de alta actividad desde el punto de vista del cálculo de blindaje de Monte Carlo de la dosimetría más salidas profesionales aparte de lo que estoy diciendo pues España sabéis y si no os lo digo yo que dispone de una fábrica de elementos combustibles que está en Salamanca en el término municipal de Juzbal que está a la y de Salamanca y ahí se fabrican elementos combustibles para las centrales nucleares españolas pero también se exportan a otros países de hecho España exporta elementos combustibles a gran parte de Europa por ejemplo entre ellas Francia entonces ¿qué se hace en España? pues se hace se construye el elemento combustible ¿vale? a partir del combustible que compramos ya enriquecido ¿vale? compramos el combustible enriquecido nos lo enriquece Francia pero ya aquí en España en Juzgado se fabrica la pellet la pastilla y esas pellets con un control de calidad prácticamente de pastilla a pastilla es con lo que comienzan a llenarse las vainas que son los tubos de círcaloide que conforman los elementos combustibles con el resto de bienes ¿vale? bueno este año para esta edición hicimos una visita con los alumnos de dos días a la mina de uranio de esa hélice es el chico que está a unos 100 kilómetros de Ciudad Rodrigo que está en Ciudad Rodrigo perdón a unos 100 kilómetros de Salamanca y al día siguiente visitamos la fábrica de elementos combustibles muy interesante el hecho de que en esta justamente en esta empresa que es en USA no lo había dicho la empresa nacional de uranio PSA claro esta empresa nace hace 30 años a mediados de en los años 90 y claro ya hay ahora ya empieza a acuciar la necesidad de hacer un intercambio generacional y de hecho nos dijeron en la visita que realmente en los próximos cinco años se va a jubilar gran parte de la plantilla de juzgado de esta empresa y de fabricación de elementos combustibles y esto independientemente de que se encierren las centrales nucleares o no o lo que sea esto va a continuar porque representa un flujo o una entrada muy importante económica a toda la región y por ende al país ¿vale? esto sigue adelante ahí os he puesto otras instalaciones nucleares que hay en España pero todas están clausuradas todas clausuradas las minas de Andújar la ABA o la propia Sáenz es el chico de Salamanca ¿vale? pero repito que aunque tengamos todas las minas cerradas pero hay uranio en España pero no lo extraemos lo que sí que está en funcionamiento y seguirá es juzgado la fábrica de elementos combustibles bueno esto todo en cuanto a la parte la parte nuclear pero luego tenemos la otra parte que es la parte radiactiva las instalaciones radiactivas y las instalaciones radiactivas es si digamos que la parte nuclear podríamos tener dudas en cuanto a si yo puedo trabajar toda la vida en ese campo en la parte radiactiva no hay lugar a dudas ¿vale? porque hay miles de instalaciones radiactivas en España y las que vendrán porque aquí se considera instalación radiactiva cualquier instalación que tenga como fuente de radiación una fuente de radiación ionizante y estamos hablando de aparatos de por ejemplo de rayos X con un potencial superior a 5 kilovoltios locales laboratorios fábricas que utilicen posean traten manipulen almacenen materiales radiactivos excepto para su almacenamiento es decir excepto el cabrillo bueno pues estamos hablando por ejemplo de aplicaciones médicas aplicaciones médicas fuentes encapsuladas no encapsuladas para braqueterapia diagnóstico médico rayos X PET tomografía tratamientos planificación teleterapia radioterapia prototerapia ¿vale? todo esto va a venir y eso sería digamos la parte técnica y luego la parte más científica que sería la simulación por Monte Carlo los cálculos de dosimetría interna y externa los cálculos de blindajes los radiotrazadores etcétera todo esto va a ir a más ¿vale? entonces aquí claro es un ámbito muy de radiofísico entonces pues para trabajar estas cosas hay que pasar un examen de tipo FIR el examen de radiofísico que es pues sí que se convoca anualmente yo soy una especie de MIR pero para radiofísica bueno este máster te puede servir para esto es a ver no es exactamente la preparación para el FIR no es como está pensado el máster pero te va a servir muchísimo ¿vale? porque en muchas de las cosas que se ven en los exámenes en esta oposición mucho es temario nuestro ¿vale? y además ya tenemos un histórico a través de ingeniería industrial de personas que han trabajado con nosotros que han hecho el TFG o el TFM con nosotros en otras titulaciones y que después de un año de preparación han sacado el examen de radiofísico ¿vale? y esto te abre muchas puertas para trabajar en clínicas hospitales por la parte privada por la parte pública etcétera ¿vale? Más aplicaciones las industriales para medidas de niveles detección de fugas esterilización de alimentos control de plagas inspección de soldaduras espesores densidades blindajes y por no hablar de las aplicaciones agrícolas y agronómicas como el tema de control sobre las semillas control sobre esterilización de alimentos desde el punto de vista agrícola etcétera ¿vale? esto lo que estáis viendo en la imagen de hecho es un se puede utilizar para es un troxler y se suele utilizar para medir cambios de densidades de suelos esto lo utiliza mucho la parte de ingeniería de caminos para determinar pues los estratos que puede tener un suelo pues toda esa parte la parte de calibración la parte de verificaciones hay empresas que se dedican a hacer toda la parte de estas verificaciones y luego laboratorios que tienen que estar acreditados que te permiten hacer estas calibraciones ¿vale? una calibración no es algo muy serio no lo puede hacer cualquiera ya tiene que ser un laboratorio acreditado y otra cosa que está que se nos viene encima y que de hecho ya lo tenemos encima es la normativa de control del radón sabéis que el radón es un gas radiactivo que es hijo de una serie natural de uranio y que claro al ser hijo de uranio en la cadena de desintegración el uranio está en el subsuelo es un mineral natural se desintegra de manera natural y cuando llega al radón el radón es un gas tiende a subir percola entre los materiales del suelo y entra pues por donde puede en sótanos bajos garajes etcétera bueno pues ya hay una una legislación traspuesta a partir de una directiva europea en España que obliga según qué espacios a tener un control de cuál es la concentración de radón en el aire además el radón es muy peculiar porque está inactivo como digo es gaseoso pero cuando se desintegra los hijos son sólidos son aerosoles de tal manera que tú puedes respirar el radón no claro aunque ya no es mascarilla va a pasar por la mascarilla pero realmente al desintegrarse sí que se puede quedar en los pulmones porque lo que en lo que se ha desintegrado ya es un sólido es un aerosol bueno pues que sepáis que esto también es futuro y es mucho trabajo porque se va a necesitar mucho técnico para trabajar en toda esta parte de de controles que van a necesitar diferentes empresas diferentes organismos públicos etcétera vale de hecho esta semana mismo se ha presentado una tesis se ha depositado una tesis ya para aquí en la UPV que estudia la eh diferentes aspectos del radón y su efecto sobre el organismo y más cosas la investigación cosas que se nos vienen encima los reactores modulares eso España aunque pare su programa nuclear los reactores nucleares pequeños modulares llegarán estamos hablando de instalaciones de eh diez megavatios de un megavatio o menos que ya serían los micro reactores modulares y ahí eh confluimos con los reactores de cuarta generación porque ya se están estudiando reactores modulares pequeños y micro eh de sal escondidas es decir el combustible y el refrigerante es una sal fundida o de plomo o sodio ¿vale? todo esto representa eh un futuro completamente abierto y que y que tenéis que contemplar también como posible vía de trabajo esto está más a nivel de investigación hay poca cosa eh construida eh sí que hay reactores modulares pequeños funcionando por el mundo pero todavía no está desarrollado comercialmente no ha sido una eclosión todavía no se ha producido pero esto es lo que se producirá la siguiente revolución será la de los mini y los es los small porque serán los pequeños y los micro reactores modulares de diferente ámbito ¿vale? y claro aquí hay que estudiar hay que estudiar muchas cosas hay que estudiar los sistemas de seguridad para estos tipos de reactores nucleares hay que estudiar la parte neutrónica y por supuesto aquí ya entraría la fusión la fusión como otra técnica eh que cada vez parece más cercana a que se pueda llegar se pueda trasladar pueda dar el salto a lo comercial ¿vale? el máster no estudia la parte de fusión de manera eh profunda profundamente ¿vale? solo dedicamos a fusión media asignatura con lo cual si alguno de vosotros quiere enfocar su vida profesional por esa parte pues igual este máster no es el más adecuado para vosotros ¿vale? es un máster muy adecuado si estáis pensando en protección radiológica o en la parte de seguridad nuclear y sobre todo muy enfocado a la parte de instalaciones radioactivas bueno y como resumen ¿dónde puedo ir yo después de hacer el máster? bueno pues supervisor de instalaciones radioactivas eh todas las instalaciones de las que estoy hablando de hospitales de industrias etcétera necesitan un supervisor que necesita aprobar un examen por el consejo consular nuclear podéis trabajar en empresas públicas por ejemplo oposiciones al consejo consular nuclear eso durante los últimos años eh han sacado plazas en el de funcionario en el consejo social nuclear de hecho en los dos últimos años veinticinco plazas cada año y no se han cubierto porque no hay suficiente eh gente en el mercado formada en seguridad nuclear y protección radiológica estamos hablando de que fundamentalmente hay que trabajar en Madrid pero es un trabajo de funcionario y con todas las obligaciones y ventajas que conlleva eso ¿vale? no es una cosa a a a menospreciar y viene CSN o viene en RESA que es una empresa pública en USA que es la que os comentaba de Juzgado Salamanca en RESA sería el Cabril la empresa de de residuos y también los que llevan a cabo gran parte de la parte de gran parte del desmantelamiento de las centrales nucleares acceder al examen FIR o parte de la preparación del examen ingenierías que trabajan en la parte nuclear por ejemplo empresarios agrupados IDOM enfoque eh GEDES bueno GEDES no es más no es una una ingeniería es más una empresa de servicios ¿vale? laboratorios eh de la parte de radioactividad ambiental de dosimetría por supuesto trabajar en investigación en universidades centros de investigación empresas de servicios auxiliares que entraría por ejemplo GEDES entraría por ejemplo como Clionova en el caso de Valencia y eh vía de entrada a la docencia universitaria también ¿vale? bueno pues creo que he hecho un repaso lo mejor que he podido eh de las salidas profesionales porque creo que es lo que más interesa de este máster lo que más tenéis podéis tener preguntas y dudas sobre el plan de estudios y sobre los horarios objetivos del máster y creo que se ha sido un repaso bastante bastante detallado dentro de lo que cabe así que si os parece yo me callo que al final he estado hablando más de lo que quería hablar 43 minutos y eh doy paso a preguntas cuestiones que podáis tener ¿vale? esto esto va a ser va a estar grabado si queréis hablar ahora bueno pues solo abrís el micro me formuláis la pregunta y hoy tenemos mantenemos una conversación preguntas comentarios curiosidades de todo lo que estamos viendo no tenéis ninguna pregunta ninguna ha quedado todo super claro la verdad es que ha quedado por mi parte todo bastante claro muchas gracias vale bueno pues fenomenal ya digo que de todas maneras aparte del webinar tenéis mi correo electrónico porque os ha llegado información sobre la prescripción sobre la documentación y cualquier duda que os surja o cualquier inquietud de aquí hasta que os llaman para matricularos pues me os podéis dirigir a mí ¿vale? y lo vemos lo vemos caro a caso y bueno sí que me me gustaría en todo caso recordaros que la gente que viene de ingeniería industrial puede optar al doble máster no sé si es el caso de ninguno de vosotros creo que no entonces como esto es otro tema diferente y entramos en una complicación bastante bastante elevada sobre los créditos etcétera para la doble titulación ya lo lo voy a dejar porque no es una cosa que a ninguno de vosotros creo que os interesa porque no venís por esa por esa vía bueno pues nada pues muchas gracias ahí tenéis el código QR que lleva a la página web del máster y lo dicho si de aquí a la matrícula tenéis alguna duda me lo hacéis llevar me lo hacéis saber por por correo electrónico un saludo a todos y espero veros en el máster el próximo año gracias hasta luego venga hasta luego chau chau Gracias por ver el video.